Múspilo corazón Que andas buscando Huele en el canto Más tu lamento de mi voz Es pura claridad Lo que yo busco Canto por gusto Entregarme pura en mi expresión Morena tierra miel Florcita de este Se ha vuelto mi alma Retro mi guitarra Cense el rock Y así como ese sol Mora en los cielos Guardo en mi complace Ver mi chulo corazón Corazón labrador Cultiva dichas Manos abiertas Cuentas bailarines en mi son Más siempre así seré En mi camino Oigo los trinos Renacer mi única razón Morcita tierra miel Morena de este Se ha vuelto mi alma Para alegrar a mis paisanos Y así como ese sol Mora en los cielos Guardo en mi complace Ver mi chulo corazón 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 Gracias por ver el video.